Hola a todos, soy el profesor Manuel Medina con otro video sobre la lengua inglesa Esta vez hablaré con ustedes sobre el presente perfecto tense Vamos a hablar de sus diferentes usos, como se forma el afirmativo y las preguntas y sus respuestas Vamos a empezar con el uso Bueno, el uso Usamos el presente perfecto para hablar de actividades o eventos en el pasado Pero donde no se menciona una fecha específica Es decir, que usted puede hablar de algo que ocurrió en el pasado Pero no se sabe cuándo esa acción ocurrió Por ejemplo, I have eaten some apples Yo he comido manzanas ¿Cuándo usted comió manzanas? Nadie sabe, no se sabe Usted realizó la acción en el pasado, pero nadie sabe cuándo ocurrió They have seen a movie Ellos han visto una película ¿Cuándo ocurrió? Nadie sabe So, repeat I have eaten some apples They have seen a movie Empecemos con el afirmativo ¿Cómo se formaría el afirmativo? Para formar el afirmativo Para formar el afirmativo, we form the affirmative form with the helping verb Have, has, plus past participle Para el afirmativo tenemos que utilizar el verbo to have en el presente O has, para la tercera persona, más un pasado participio Un pasado participio, por ejemplo, el verbo help Help, que es ayudar Helped es en el pasado Y helped es el pasado participio Aquí el pasado participio es el mismo que el pasado Porque el verbo es regular Si fuera irregular, sería diferente Por ejemplo, el verbo go El pasado es went Pero el participio es gone Entonces, para usted formar el presente perfecto Tiene que utilizar el participio Gone Para decir, ha ido o ido He has gone to the house Él ha ido a la casa Has gone es ha ido Tiene que saberse bien la conjugación del verbo to have en el presente Para poder formar el presente perfecto Y también para poder hacer oraciones de manera fluida I have helped my mother You have helped Or He has helped Or He has gone Él se ha ido She has gone It has gone We have helped You have helped And they have helped Así es como se forma el presente Perfecto El negativo Para el negativo We form the negative Of regular And irregular verbs In the present perfect With have Or has Plus not Plus the past participio Para que entiendan bien Tenemos que utilizar Half not Para el negativo Y haven't Para el negativo Pero en su forma De contracción Has not De forma larga Y hasn't Para la contracción Como por ejemplo Por ejemplo I have not written a word Yo no he escrito una palabra I have not written a word Esa es la forma larga del negativo Pero la forma corta es I haven't Repeat I haven't I haven't I haven't written a word I haven't written a word Para ella O para él O she O he She has not visited Her father She has not visited Her father La forma larga La forma corta es She hasn't visited Her father Para ellos They have not helped me They have not helped me Forma corta They haven't They haven't helped me Entonces digamos que la Forma Have not Es para I You We They I have not You have not We have not And they have not Y la forma has not Es para He She And it She has not He has not Por eso les dije Que tienen que saberse bien La conjugación Del verbo Have En el presente El interrogativo Para formar la pregunta Del presente perfecto We form questions With regular And irregular Verbs In the present perfect With have O has Más Un pronombre personal Más el pasado participio Por ejemplo They have Seen a movie Han visto una película Pero eso está De forma afirmativa Si Para las preguntas Solamente tiene que ponerle El verbo To have Al inicio Un pronombre personal Y el pasado participio They Have they seen a movie Han visto ello una película Have They Seen A movie Yes They have Se hacen la respuesta Yes They have Or no They haven't Por ejemplo Eh Por ejemplo Aquí dice They Have Not Helped Me Si fuera una pregunta Sería Have They Helped Me Eliminando El not Have They Helped Me Eh Y así sucesivamente Por ejemplo Tenemos aquí Eh Have you worked At a job You really loved Has trabajado en un En algo que amaste Have you worked Como pueden ver al principio Have you worked Como es para ti Usted diría Yes I have O no I haven't Ahora si es ella O el Has she worked Ha trabajado ella Has she worked At a job She really hated La respuesta sería Yes she has Or no She hasn't Dependiendo Have they used A wallet Han usado ellos Una cartera Have they used A wallet Yes they have No they haven't Have you been to San Juan Como pueden ver aquí Este es irregular Been Been Has estado Estado Been Ese es el participio Del verbo To be Have you been to San Juan Tú responderías Yes I have Or no I haven't Ok Y así es como se forma El presente Perfecto Recuerden suscribirse Dejen sus comentarios Cualquier tema Del cual les estén Una explicación Nos damos aquí Bye bye